Vamos con noticias del mundo. Dinamarca ha publicado un estudio reciente donde se resalta el riesgo de los adultos mayores frente al contagio de COVID-19 y también se han encontrado nuevos hallazgos. Angie Acosta, ¿de dónde viene exactamente este análisis y qué es lo que plantea? Jenner, televidentes, buenos días. Fue publicado en Dinamarca un estudio que indica que menos del 1% de los pacientes que han sido contagiados por COVID-19 volvería a recontagiarse a futuro por este virus. En el siguiente informe les cuento más sobre los resultados de esta investigación. La primera investigación a gran escala sobre reinfecciones por COVID-19 compartió sus resultados en la reconocida revista médica inglesa The Lancet. Para sus análisis, Dinamarca utilizó los índices derivados de su estrategia para combatir la pandemia durante el 2020, por lo que entraron en estudio el 69% de sus habitantes, es decir, más de dos tercios de la población en este país. En el análisis, los investigadores identificaron a los pacientes evaluados con pruebas PSR en la primera ola epidémica durante la primavera y observaron los resultados de sus pruebas en la segunda ola del virus, que iba entre otoño e invierno del 2020. El análisis mostró que entre los pacientes que dieron positivo para COVID-19 durante el primer pico, únicamente un 0.65% fueron contagiados nuevamente durante la segunda ola, mientras que el 3.3% de los que dieron negativo durante la primera ola terminaron contagiados durante el segundo pico. Si bien el documento defiende que el índice de contagios es leve, indicó que para los mayores de 65 años que no han sido vacunados, la protección está por debajo de un índice del 50% en caso de un tercer pico. Los seguimientos de seis meses no apuntaron tampoco a grandes índices de reinfección. Estos investigadores basaron estos hallazgos para resaltar los cuidados hacia los adultos mayores y su priorización en términos de vacunación. Cabe resaltar que los resultados de esta investigación no abarcan las cepas provenientes desde Reino Unido, Uganda y Brasil, por lo que a futuro se planean hacer nuevos análisis para corroborar si los resultados de esta investigación son realmente verídicos. Informo para RedMás Noticias, Angie Acosta.